ayer fue un día crucial para la diplomacia occidental es en el marco de la invasión de rusia a ucrania doctor fernando la otan tomó varias decisiones tras la reunión extraordinaria que hubo ayer en bruselas de todos los líderes de la alianza incluyendo el presidente de eeuu joe biden de acuerdo al comunicado conjunto que presentó adoptarán todas las medidas y decisiones que puedan garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados en todos los ámbitos y con un enfoque de 360 grados cuáles fueron esas decisiones les cuento pues la otan aumentará la asistencia militar a ucrania esto ya está decidido pero proponcionándole lo que necesite para defenderse para defenderse ellos mismos y en ningún caso intervendrá directamente ni con tropas y ni hará nada que pueda ocasionar un choque directo con rusia esto qué quiere decir pues durante su intervención en la reunión el presidente de ucrania volodymyr selensky pidió asistencia militar ilimitada usted ya lo anunciaba en los titulares de esta mañana especialmente con aviones y tanques recordó en esta en esta intervención y que la otan cuenta con al menos 25 mil tanques y que ellos en ucrania sólo necesitan o sólo están pidiendo 500 sin embargo doctor fernando compañeros los miembros de la alianza de la otan acordaron seguir mandando armas y munición misiles antitanques antiaéreos y drones pero que ningún tanque y ningún avión y tampoco se establecerá esa zona de exclusión aérea que tanto ha pedido ucrania para evitar que rusia lo siga bombardeando la otan también dará asistencia en ciberseguridad y equipos para ayudar a ucrania a protegerse contra amenazas biológicas químicas radiológicas y nucleares recordemos que hay amenazas de parte de rusia de activar misiles nucleares incluso el presidente joven afirmó que la otan responderá si putin lanza armas químicas contra ucrania y como se había anunciado ya en días anteriores también se aprobó un incremento del despliegue de tropas en el flanco oriental de la alianza que esto es en los países de europa del este como eslovaquia como hungría polonia y bulgaria más o menos una manera para estar prevenidos ante los movimientos que pueda dar el kremlin también doctor fernando mientras tanto los ataques del ejército rusos continúan no sólo contra objetivos militares sino también civiles lo hemos visto ya en varias ciudades de ucrania la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos ya ha dicho que al menos a mil civiles han muerto desde que empezó la invasión hace un mes de los cuales 88 son menores aunque las autoridades ucranianas han informado que la cantidad de niños asesinados por las tropas rusas desde que comenzó la guerra es de 135 y que el número de soldados rusos muertos en combate es de 15.300 y como les contamos ayer la agencia la agencia de las naciones unidas para los refugiados la acnur ya cuenta en 3.4 millones de refugiados ucranianos que han tenido que salir del país una situación que no se había visto desde la segunda guerra mundial ah CC por Antarctica Films Argentina